Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP en mi canal, estamos con el caballo de la muerte en escarcha y vamos a ver que tal se nos dan las VGs de hoy Esta VG de todas formas está grabada después de la del rogue que vais a ver a continuación, porque resulta que había grabado una VG ya con el DK Que por cierto había apalizado en daño, me había hinchado, pero no sé, tiene un error, ha tenido un error de vídeo Estaba el PC, lleva muchas horas encendido el PC y por lo visto me salía que todo estaba grabando ok, pero no se ha grabado bien Se ha grabado nada, es que la pista de audio y el vídeo no lo ha grabado, por lo tanto tengo que volver a empezar, tengo que volver a ponerme a grabar Y a ver si ahora esta sale igual o parecido a las anteriores, porque la verdad es que me había salido un pedazo de partida De estas que dices, madre mía, madre mía Vale, vamos, a ver si nos cargamos aquí al colega este Tiene pinta de que sí Vale Vamos a por el rogue En la anterior por ejemplo me estaba curando Twister, o sea en la que he grabado que Que no se ha grabado al final, que lo estáis viendo Y en esta pues me está curando Joan, así que vamos a ver que tal se nos da Ahí hay un maldito, eso que es, un druida, ¿no? A ver si lo, a ver si lo pillamos, que se deje de curar de una vez Vale Vamos a meter el stun, le vamos a meter el stun de vaca también Y se muere o no se muere, muere, pero muérete, pero muérete Vale, pues de momento haga la cosa bien, parece que la estamos limpiando bastante bien, bastante fácil además Va a tirar de teleport Va a tirar de teleport, ¿verdad? Va a tirar de teleport Y va a tirar de, maldito, teleport Lo que pasa es que está esperando Cuando se espera un poquito más Se ha ido para, vamos, para morir otra vez Vamos, para morir otra vez, no, para morir, quiero decir Por cierto, la banderita, ¿quién la lleva? Un rogue con 400 Eh, no la han quitado Pues han quitado la bandera Oh, vaya Oh, damn A ver, pues tenemos que recuperarla nosotros O si no A ver, si viene alguien más, voy Si no, no Vale, hay un rogue ahí, así que vamos a tirarnos a saco Sigue Joan, sí Vamos a tirar aquí a saco y vamos a intentar recuperarla Vamos al lío A ver si podemos cogerla No, mierda, no Ojo que me van a reventar, eh Vaya foco me están haciendo los cabrones Pero bueno, si la consigo coger Eh, me conformo Vaya, te lo vayas a todo No, no Que no te vayas Está ahí Joan curándome a saco Me voy a intentar cargar al parquela este Antes de que me mate Que es un healer Vale, voy a tener que poner en flood Porque es que si no, no hay manera de Mira lo que se cura, tío Tengo, eh, pegándome boca O sea, un maldito rogue, tío Y es muy pesado Es muy pesado Me voy a girar y le voy a partir la cabeza, eh ¿Cómo puede ser tan cansino, tío? ¿Cómo puede ser tan cansino? Que es que era muy pesado Y ahora mismo está en Ah, nos matan, nos matan Pero vamos, seguro Yo no sé cómo Joan me está curando Ni dónde está Lo malo es que no sé dónde está Que es lo peor Oye, este tío tan pesado ¿Se puede ir a tomar por culo? De verdad Te lo agradecería un montón Que te fueras a tomar por culo Qué pesadilla de pavo Vamos a quitarle el rogue A ver si podemos quitárselo Lo van a matar, me parece Voy a meter aquí un stun De la vaca Porque el otro todavía no lo teníamos Vale Nos están reventando, tío Nos están, pero reventando Mira que Que he dicho que íbamos bien Pero es que ahora mismo Wow Si me lo puedo bajar Es que no me lo puedo bajar Lo hago en todo Bueno, ahora parece que sí No lo vamos a bajar al healer Vale Lo hemos cortado No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas Dale una hostia Hostia, menos mal, tío Pero claro, ahora Joan Se lo van a cargar aquí No sé cómo está aguantando No sé cómo está aguantando el tío Vale, a ver Tiene dos rogues ahora Me van a matar ya Me voy a poner otra vez aquí Me van a matar Me sigue curando No, pero me mata el warlock además Es que me está pegando el warlock Joder, tío Ya era muy complicado Me ha tirado a Red Vale Vamos a ir a Vamos a ir a por el enemy Flash Carrier, por cierto Lo que pasa es que si voy yo solo Como que no tiene esa, ¿eh? Como que no va a salir Muy rentable Vamos para allá A ver si nos deja El de este dice que no Que no me deja Me cagan en sus muertos A ver si lo podemos matar A la maldita piñata humana esta Vamos a intentar irnos A ver si nos deja Joder, tío Es que no me dejan tranquilo Ni un momento, ¿eh? Es increíble Vamos para allá porque tiene nueve marcas Y no vaya a ser que al final Nos reviente La cosa es que hay dos rogues aquí Yo no sé por qué no le pega Pero con dos rogues Y un tío con diez marcas A la que le tiren vendetta y tal Lo revienta Claro que sí, en mi cara me vas a tirar tú el teste Anda, anda Vale, pues vamos al lío Que muy baja, ¿eh? Como baja, madre mía Tirar la smoke Ahí está Y se convierte en chocapi Tiene que convertir en chocapi Sí o sí Ahí está Vale, pues primera banderita cogida Parece que tiene buena pinta esta BG también Se ha salido Se ha pirado el colega No sé si era el healer No sé si era el healer Era el healer Pues vale, de puta madre Porque se han quedado sin un healer También era uno de los healer Era el healer equipado El PSS no tiene a pena el equipo Vamos a darle a este amor del bueno Amor de vaca Le hemos dado Un chiste muy malo, ¿verdad? No os culparía si cerraría Y en este momento el vídeo Cerraría, ¿eh? Que cabrón Pues vamos a seguir por aquí A ver qué tal va Al chaman Que antes nos ha estado ahí Inquietando y molestando un poquito Porque no quería el muchacho No quería el muchacho Que no fuéramos Que no fuéramos a por la bandera Que es normal Es entendible Pero, hombre Me ha tocado la polla A mí me ha tocado la polla Y ahora va a morir Entre terribles sufrimientos Me lo que aguanta, tío Ese gente Se creerá que alguien se ha creído Que se ha tirado Que se había muerto, supongo Vale, ¿quién me está pegando? Vale, vamos aquí Vamos a ir a por el mago El mago es, me parece El nuevo que ha entrado Lo hemos cortado, así que Tira a Bling, hombre Tira a Bling Tira a Bling Cubo no quiero Un cubito no quiero Al final le he copiado ¿Qué le he copiado? Vale, la esba y re Bueno Bueno, no te creas tú Que se ha tirado De cubo Ni nada de eso Para sobrevivir No, no Para nada A lo malo va a ser Que en esta no me voy a quedar Primero Ah, pues sí Pues sí Lo que pasa es que La anterior en la que he grabado No vais a ver Porque, como digo Está estropeado Se ha estropeado No sé por qué La verdad es que el ordenador Iba muy mal Supongo que habrá sido eso Que se ha quedado un poco ahí La tal de lele Y se ha jodido el archivo Y me había hecho Yo no sé cuánto ha sido Pero es que me he hinchado El doble de esto Me parece que ha sido Lo que he pegado Un poco más del doble Que todavía falta mucha BG Ojo, pero Aquí no te vayas No te vayas Tío Pues sí se va Sí se va Una vez que tengo tirado el ¿Quién lo está curando? Me cago en tu padre Vamos a por el coleguita Otra vez nos hemos metido aquí ¿Qué hay aquí? Madre mía Madre mía ¿Lo matamos o no lo matamos? Me van a matar a mí ¿Qué cojones? Me voy a tirar él No voy a tirar nada ¡Dios! Era complicado Era complicado que me curara eso Porque madre mía Lo que había ahí Yo no sé cuánta gente Nos estaba dando por saco Pero Yo tenía que haber puesto A lo mejor en plus Para aguantar un poco más Lo que pasa es que me quería cargar Me quería Me quería cargar alfiler Y en sangre No creo que hubiera podido Pero en fin Se me ha quedado nada Ya me está tocando las pelotas Un poco el PSS Porque se me está quedando Nada de vida varias veces Y no lo consigo matar del todo Ya A la tercera va la vencida Supongo Por cierto Tenemos que ir por la bandera Que está por allí ¿Quién la lleva? Un Shadupriés Un Shadupriés Hay que matarlo Hay que matarlo rápido Vamos a por él No vaya a ser Que le dé al muchacho Por pegar Y nos joda Este es tan apuroso No tiene vida Deberías poder con él Es un maldito paradigma Yo voy a recuperar la banderita Ahora vamos a quitar al Shadupriest A ver lo que nos aguanta Nuestra bandera Oh, nuestra bandera Que nos la quita Nos mata Nos mata No sé si estáis viendo La vida de nuestra bandera Pero Pero Hostias Vamos a intentar matarlo rápido ¿Vale? Porque necesitamos matarlo Muy rápido Así por ejemplo Así por ejemplo Nos vale Encima nuestra Nuestro Flash Carry Ha sobrevivido No sé cómo Pero ha sobrevivido Se ha quedado Creo que estaba al 10% O alguna barbaridad así Y menos mal Que no nos han No nos han matado Si no se ponen por delante Los mamones estos Vaya por Dios Ven aquí hombre Tú ven para acá Ven para acá ¿Dónde te quieres ir? Si es que Míralo Si es que Si es que es muy tímido El Shabannista es muy tímido Y no para de corretear Pero en realidad Le va a la marcha Quiero venir para acá Tío Es que lo que no me gusta El DK Es esto Tiene la movilidad De una Ameba No sé si habéis visto Una Ameba Podéis poner en Google Ameba Un momento Lo ponéis Y la movilidad De ese bicho Es la movilidad Que tiene Que tiene mi DK ¿Vale? La misma Bueno pues nada Que se nos va Pues me monto en Galacra A ver si lo pillamos Ese tío tiene que morir Tiene que morir Vale Deja de correr Deja de correr Porque Se ha salido Tío Pero como puedes ponerte A correr para salirte Me cago en su nación Vaya tela Bueno pues ya hemos visto A dos que han tirado De Raje Raje kit Ya nos vamos a cargar Aquí a este A este pequeño Druida Feral por cierto ¿Vas a tirar el bling o qué? No lo vas a tirar No te va a dar tiempo A tirarlo Hay que pillir Vale Vale Ahora lo stunearemos Con el de la vaca Ahí está Metemos el Uf 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 No, 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 no No me lo puedo creer Lo hemos cortado Pero vale Si Uf Y lo he recuperado yo No se como La gente es muy lenta Picando bandera Pero muy lenta Oye Y la tercera La vencida Dame el favor de morirte Ahí está Y ahora entregamos Y ya la partida perfecta Me he logrado vengar Del maldito Healer ese Que era muy pesado Vale Hoy la horda está fin Dos partidas que juega en la horda Y dos partidas que hemos ganado Hoy sí Hoy la verdad es que está bastante bien Pues bueno Como veis El daño Le hemos sacado el doble Al segundo Por lo tanto Hemos reventado En esta por lo menos Hecho menos daño Que la que no vais a ver Porque se ha jodido Porque he hecho más en el otro Pero la hemos sacado más al segundo Oye Pues no está No está mal del todo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Intentad darle al botón de me gusta Compartirlo por vuestras redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Muy buenas a todos Y bienvenidos a esta segunda BG Estamos con el Rogue en asesinato Y vamos a ver Que tal se nos da Estoy viendo en este momento El feedback Que me estáis dando del vídeo De conseguir oro Y bueno Hay diferentes Diferentes ¿No? ¿Cómo se diría? Bandos Unos que me estáis diciendo Que muy buena ¿Qué tal? Y otros que estáis poniendo pegas A ver El tema de las pegas Yo en el vídeo Como digo Tardo 27 minutos No 30 Me estáis diciendo Que se tarda más Entre ida y venida No No se tarda más El único problema que tenéis Es que no tendréis abiertos los portales Pero si tenéis abiertos los portales Ya sea de Ogrimar O de Ventormenta Tardáis escasos minutos en llegar Vale No son 30 minutos A lo mejor hubiera tardado 34 35 minutos Es lo mismo Pues 5 minutos No me vais a ¿Cómo se dice? A mortificar Luego ¿Qué tardáis más? Por supuesto Tardáis más Mi Hunter tiene 729 de item level Y vosotros La gran mayoría Seguramente Ni os acercaréis A ese item level Por eso digo Al principio del vídeo Creo que lo digo Al principio del vídeo Me parece Que dependiendo De vuestro item level Y vuestra habilidad Porque si También es importante Que tengáis habilidad Debido a que Dependiendo Si sois buenos O malos jugadores Si sabéis hacer bien O mal vuestra rotación Pues vais a pegar Más o menos Y vais a tardar Más o menos En matar los bosses Eso Por ahí Y ojo Que me van a matar Se me está ticando esto Un segundito Estamos con el Renly Por lo tanto Sé que se tarda más Sé que se tarda menos En fin La cuestión es Es el primer capítulo Que quería subir hoy Si veo que cada vez Que vaya a subir un vídeo Va a haber Cuatrocientos comentarios De pues esto Se podría hacer así Bueno esto se podría hacer así No Si no Esto me no da tiempo A ver No es que nos dé tiempo Es que simplemente Vosotros no soy yo Ni yo soy vosotros Hay diferentes variables Ya sea habilidad Equipo Conocimiento Lo que sea La cuestión es que El vídeo Como pongo en el tiempo Para eso pongo el cronómetro Dura veintisiete minutos Creo que sumando todo Veintisiete minutos Y algo salía Es verdad que no está el tema De ira y venida De una raida a otra Pero ya os digo Ahí lo único que hacía yo Era tirar de piedra Me iba al santuario De las siete estrellas Cogía portal a Ventormenta Y de Ventormenta Me cogía el portal Que estuviera más cerca De la raida A la que quisiera ir ¿Vale? Es lo único Que hacía Y ya os digo Que no tardaba Más de dos minutos En ir a un sitio Y a otro Ojo que no Están aquí los rogues Por cierto Lo van a tener difícil Esta VG Aquí los amigos rusos Porque no tienen healer Básicamente Vamos Es que no No van a poder hacer nada Pero eso Que de todas formas Entiendo que hay gente Que no tiene item level Para hacer Lo que Lo que pone En esa En esa especie de guía Así que no os preocupéis Que para eso he dicho Que va a ser una serie Donde voy a traer Varios capítulos Va a haber muchas cosas De manera de conseguir Pet rápido Pet caras Intentar farmear En sitios raros Donde consigues dinero En un sitio fijo Matando bichos de mierda En fin Va a haber Para todo tipo de públicos Pero hoy quería abrir con eso Porque para mi entender Y para mi Es la forma que tengo De farmear Más cómoda Porque como veis Tardo absolutamente nada En hacerlo Y era la primera Que quería hacer Así que Tranquilidad Tranquilidad Que habrá más videos De eso Por cierto Están pillando Los rusos Que cuando pasa Estas cosas Es que me encantan Madre mía Por cierto El robo lo tenemos ya Casi full equipado No nos falta nada Es que el anillito Para mañana Como os he dicho Me parece Voy a Voy a hacer arenas Con el de K Si que os traeré arenas Con el de K Y lo subiremos Un poco más A ver si A ver si conseguimos Que pille Algo más de equipo Y podamos Podamos cebarnos Es que París Se están llevando Pero si van a llevar Un pico Cero Porque la verdad Es que el de K Le tengo muchas ganas Tengo ganas De tener todos equipados Pero el de K Sobre todo El de K Tenerlo full equipado Eso va a ser La hostia Ahora hemos salido Que nos falta Nos falta Una base Nada más nos falta Bueno Vamos a ir a por la base Aunque estoy un poco perdido Alianza y Horda O sea Ellos salen de aquí Y no Es que yo creo Que no están matando Absolutamente a nadie Yo creo que no están Matando absolutamente a nadie Esta base supongo No sé si la perderán O están respawneando No, no Están respawneando arriba O sea Que le podemos Meter Le podemos meter Ahora mismo Un 4-0 Pero Ay, mierda Por hablar Esto me pasa por hablar Me cago en todo Vale, pues vamos a matar Aquí a esta gente Ese Ese lo ponemos sapeado Vale, pues vamos a pararnos Por aquí Vamos a pillar al lock este Que se ha puesto su portal Ahí para hacer un poco el lío Vaya, por Dios Me tenía que haber tirado El La clock No me da Vamos Si te he visto Donde lo has colocado Si te he visto, melón Vale, vamos a meter El stump Debería de morirse Se les ha ido Tenían un tanque Por cierto Y se les ha ido Y la mala suerte Que han tenido Es que Es que no No les ha salido Un healer En la de esta Porque la verdad Que es una putada Cuando pasa esto Es una putada muy grande Les podía haber tocado Ahora un healer O cualquier historia Pero Pero no Les ha tocado otro DPS Está muerto A ver Vamos a por el DK Este que es muy pesado La de mía La de Parrish Que tiene el DK Le mete una de Parrish Que es una cosa Acabo de meter Por cierto No sé si os habéis fijado Que la hemos metido Otra vez El maldito Kidney En su Icebone Vale Ahí está No sé qué está haciendo Este Ah, muy bien Aquí el colega Devorando ¿Sabes? Vaya tela Madre mía Lo que está pillando Hasta luego Vale, vamos a poner Hunter este Vaya Sí, sí Vamos a poner Hunter este Da igual Si pillarlo Lo vamos a pillar Quiera él o no Al final Su sprint se acaba El nuestro no Además es un panda gordo Vale Madre mía Lo ha pillado Madre mía No me ha dado tiempo Voy a meterle ahí El fin y ser No sé si Algo sé mucha gente Pero mucha, mucha gente Y ese tío lleva La montura que quiero yo Que es el invencible Algún año me saldrá Mira que estoy yendo Con un montón de personajes Todos los días Pues no hay manera No hay manera De que me salga ¿Eso qué? ¿Es un rogue? No es un paradín Sin equipo Oh, vaya Oh, vaya ¿Dónde va? ¿Qué está haciendo? Vamos a matarlo aquí Que tenemos un poco más De intimidad Supongo que ahora Intentar a meterme Eres tú Tiramos la cloaca Para que no Ay, mierda Oh, mira El pandita ¿Cómo que fallo? Tío Tengo el evasion Me va a matar Estoy aquí como que Fallando No sé Madre mía Tío Estoy fallando Un montón de ¿Sabes lo bueno? Que me ha dejado Meterme en este Que me ha dejado Que me ha dejado Meterme en este Y justo cuando Habían respawneado A ellos Importante Importante detalle Porque si no Me hubiera ido Al agujero Seguramente Así que Vamos a seguir Para allá Con el rogue Ya saben No hacemos nunca Un grandísimo daño Este Focusear 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 Y reventar A una persona Unitar Que Por desgracias No sabemos sacar Grandes números Pero bueno ¿Dónde está? Vamos a ir a hacerle Bullying a los que van Bajando ahí De la colina Vamos a por el DK Ese Es un holy A ver si Claro El DK ya tiene Creo que tiene A todos los puntos Para pillarse Todas las piezas O sea que En cuanto me pille todo Lo que haré Será pillarme Un arma de dos manos Y así me puedo Pillar Un hacha O un algo Y puedo subir También vídeos Con el DK En un holy Que hay muchos De vosotros Que me lo pedí Y a mi también Me gusta La verdad La perspectiva Me gusta Y quiero subirla Lo que pasa Que claro Ahora mismo Pues como que No se puede Pero que pesado Quiero dejar ya en paz Otro Stump Venga Más Stump Y me esquiva Es que impresionante De verdad Lo del DK Impresionante La facilidad Que tiene para meterte No tengo filler ¿Verdad? Ah si Está Twister aquí La facilidad La facilidad Que tiene El DK Para meterte Un maldito Vale Vámonos de aquí Porque este va a morir Twister Se ha muerto Mierda Tío Me van a matar La verdad Joder Pero si no me sueltan Pero si no He salido El Stump Vaya tela Joder Entre el Stump Del Warlock Que me parece Que era Demon Entre la mierda Yo no sé Yo no sé lo que me han metido Al final Creo que ha sido Un Fear Lo último Clamo Venganza Es que los quiero Vamos Espérate tú Que les voy a reventar La cabeza Espérate Los voy a coger Una a uno Y les voy a reventar El Cráneo Vamos a ver Primero el Roger De mierda A ver si lo pillamos Está allí Pegándose con uno No, cuando lleguemos Va a estar muerto Me temo Dejármelo a mí Dejármelo a mí Porque estoy con 40% Que tiene de vida Y estoy por tirar la vendetta Ahora, voy a tomar Por saco Mira dónde está El log de mierda Ahí está, ¿no? Pues toma vendetta arriba Que te vas a comer, amigo ¿Ahora qué? ¿Te gusta que te den Entre 40 tíos? Pues, hala Pilla Ahora, seguimos con Ah, bueno, bueno Ahí está nuestro amigo El de K Es verdad Nuestro amigo El de K Que te hace parrys En los Kidney A tomar por saco Vale, pues tenemos ya Tres bases Y además bien Vamos a Ay, mierda A sacar de De este Hace la pegatina Del de K Y aquel creo que es El demon, ¿no? Aquel será el demon Que me ha jodido antes Con el stun Que me ha metido Y le va a caer Otra también Igual de grande Verás Sí, sí Tú aquí Ahí quieto Ahí quieto Ahí quieto Vamos a ir a por el A por el demon Primero Ahí está Ahí está Ay, que te han matado Toma, ven para acá Esto van a pillar Todo Esto es vendetta Vamos Vendetta Siempre Me quiere meter aquí El colega Un hachado en toda mi cara Está muerto también Y nos queda El de K Que aguanta más Está muerto Está muerto He metido el Quisnes Lo que yo sé Lo que aguanta Es impresionante Lo que aguanta Y la de parar Es que te mete ¿Qué es que le andas pegando Por detrás? Vale, vamos a por este ¿Se escapa o qué? No, no se escapa No se ha querido escapar No se ha querido escapar Bueno, pues va a pillar Ha tenido Su oportunidad de irse La ha tenido Ha querido elegir así Para intentar cargarse Un fanter Vale Vale Y yo creo ya Que va siendo hora De Bueno Quédate tú Que viene todo picao Voy a cargar primero Lo creo yo Voy a cargar primero Este porque Que no va a dar tiempo Me parece Me acaba de tirar El stun A la nada Vale Bueno, pues al final Se ha dado tiempo A cargarse al DK Que se le han cargado por ahí Y nos cargamos a este también Y además al Warrior este Bimba 64k de envenenar Fue estupendo Y ahí tenemos A la bendita horda Mirad, mirad Haciéndole bullying ¿A dónde vas? Con la escoba Para acá Oye, ahí puedo saltar yo A ver Por poquito Por poco A ver Si salta un poco No Qué putada No poder llegar ahí Talla putada Yo quiero llegar ahí No llego Pues bueno Al final Hostia Al final Hemos quitado las cuatro bases Ellos han pillado Una Valiosa Bandera Que no la pueden entregar En ningún sitio Voy a ir para atrás Para, yo qué sé Para pegar algo O recuperar la bandera Que no sé La bandera la hemos recuperado Igualmente Voy a intentar cargarme este A ver si nos podemos cargar Al decanter Que acabe cinco No, verdad No se va a quedar nada Al menos que me da rabia Que se queden así Maldita sea Bueno, pues al final Hemos ascendido Hasta la tercera posición Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Lo dicho Tranquilos Con el tema De la guía de farmeo Que intentaré hacer Guías para Todos los públicos Hoy ha sido este Tened en cuenta Que mi hunter Va a 729 De item level Y por eso especifico Al principio del vídeo Que por eso lo hago Que dependiendo De habilidad Y equipo De vuestro personaje Vais a tardar Más o menos Obviamente Si os metéis con un personaje A nivel 100 No vais ni siquiera Ni a poder hacer las mazmorras Así que lo dicho Espero que os haya gustado Intentar darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego